Pachito Era tanta la cerveza que Panchito consumía, que su mujer le decía, con tu una cervecería Era tanta la cerveza que Panchito consumía, que su mujer le decía, con tu una cervecería Panchito, deja ese vicio, por Dios, te vais a morir, la calle te está matando y no queréis desistir Si no dejas ese vicio, vais a morir, arruinado Que se la pasa tomando Que se la pasa tomando Panchito, te le dicen al señor Que se la pasa tomando Porque toma peñaco y bebe mucho ron Que se la pasa tomando Que toma brande, que toma vino Que se la pasa tomando No, 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 no Hey, la rumba buena ¿Qué se la pasa tomando? Panchito es un muchacho que bebe mucho ¿Qué se la pasa tomando? Se parece a Chucho, se parece a Chucho ¿Qué se la pasa tomando? Entonces tendrá que buscarme un cerrucho ¿Qué se la pasa tomando? ¡Gracias!